¡Suscríbete al canal! 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 manzana, ahora me doy cuenta que es una mandarina, eso que veis ahí negrito, es una tarántula hijos de puta, uno marigorrino, bueno chavales ya estoy llegando a casa, o sea no os miento si me ha costado casi una hora encontrar el bus correcto, me he subido a un bus, me ha llevado hasta el quinto coño, luego el tío del bus me ha dicho en inglés que fuera otro lado, luego no sé, me estoy súper estresado, o sea y esto no está siendo una buena experiencia de momento, me lo estoy pasando bien, pero bueno se podría mejorar algunas cositas por todo lo demás, seguramente no sé si me está escuchando bien, pero os quiero avisar de una cosa que seguramente ya la haya avisado por Twitter, que ahora no sé si con el aire se notará mucho, voy a silenciar un poquito el micro, ahí está, que señores va a haber, joder con el coche, va a haber un fallo directamente en el canal, porque los vídeos no van a poderse ver a las 5 de la tarde, ¿vale? porque yo tengo un par de cositas que hacer y entre que llego a casa y demás no tengo casi tiempo, así que los vídeos seguramente serán hacia las 8 o 7 de la tarde cuando estén subidos a YouTube, publicados y todo, ¿vale? o sea, intentaré ponerlo lo antes posible, pero bueno, ya sabéis que yo lo hago lo mejor posible, así que bueno, ya os digo que estoy corriendo, bueno corriendo, estoy yendo bastante rápido hacia casa para poder subir el vídeo de Minecraft que aún no lo he subido, así que bueno, señores, esto ha sido todo, vamos a ver qué tal va, es el primer día que estoy en Inglaterra, Oxford, como lo queréis llamar, oficial, y momento, pues bueno, me he gastado 5 pounds, lo que son 7 euros más o menos, y aún no encuentro mi casa, así que bueno, mientras encuentro mi casa, señores, y os voy a hacer una pajita, y chao, chao, peace and loving, y venga, a pastarla, que no me, a tomar por el culo inglés, bye, bye. Chau, chau. Gracias por ver el video.